En el Parque San Rafael del municipio de Cibaté se hace entrega del primer banco de alimentos a más de 200 familias, tanto del sector rural como urbano, un evento que sin lugar a duda beneficia tanto la economía como la nutrición de estos habitantes. Sí, llevamos a cabo el lanzamiento de nuestro programa Banco de Alimentos en el municipio, un programa que beneficia a 215 familias, unas familias que hemos priorizado conforme a la mayor vulnerabilidad que tuvieran, hemos priorizado adultos mayores, población en situación de discapacidad, red unidos y población víctima del conflicto armado. En esta oportunidad hacemos la primera de cuatro entregas programadas para este año, un programa que esperamos podamos desarrollar de forma permanente los tres años de nuestro gobierno que nos hace falta aún, donde queremos atender de manera integral a las familias. Aquí se hace la entrega o el aporte de un complemento nutricional que es una adición a esas necesidades, a esa canasta familiar que tienen cada una de las familias. Hemos en esta oportunidad logrado con el operador del programa poder concertar para que los pequeños productores de nuestro municipio también se vincularan a ello. Es por eso que las hortalizas, las frutas, los huevos que estamos entregando dentro de este paquete nutricional son adquiridos a programas o a productores de nuestro municipio. Las familias con un aporte voluntario de tan solo 15 mil pesos les hacemos entrega de un mercado de aproximadamente algo más de 50 mil pesos, donde es cofinanciado por parte de la administración municipal y por parte de una fundación que es quien opera el programa y adicional a ello tendrán atención integral, que son actividades que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud. Es un aporte que realiza la administración, la fundación y los beneficiarios para poder cubrir esta demanda nutricional que existe en nuestro municipio. Y adicional a ello tendrán un seguimiento por parte de la comisaría, de la nutricionista, con el fin de que garanticemos que los niños y niñas que están formando parte de estos hogares estén de forma activa en el sistema educativo, no tengamos reportes de mantrato infantil, de trabajo infantil, los adultos mayores, la población de discapacidad, que forme parte de los programas o actividades que adelantamos en beneficio de ellos y así poder tener una atención integral de esas familias más vulnerables que tanto lo necesitan en nuestro municipio. Sí, realmente es una oportunidad que el municipio nos ha dado y que con mucho amor queremos atender a esa población vulnerable que tanto lo necesita. Nosotros como Banco de Alimentos contamos con tres estrategias específicas para poder tratar a la población vulnerable y población diversa como la de Cibaté, donde existe la madre cabeza de hogar, el adulto mayor, población víctima del conflicto, entre otras. El objetivo principal de nosotros es alimentar familias vulnerables, educar familias vulnerables y hacer que ellas produzcan como familias vulnerables. Con cada municipio llevamos una estrategia diferente. Nosotros en UAT, en Tibirita y en Cajicá tenemos tres estrategias totalmente diferentes. Trabajamos también con comodadores comunitarios, trabajamos con entrega de paquetes, trabajamos con unidades productivas, pero siempre enfocados en la población vulnerable municipal. Tenemos 2.500 familias beneficiadas en ocho municipios. Este paquete nutricional se compone de alimentos tanto perecederos como no perecederos. Dentro de los alimentos no perecederos encontramos el arroz, la pasta, la panela, la harina, pararepas, bueno, todo este tipo de alimentos básicamente nos aportan una cantidad importante de energía que la entendemos como importante para realizar todas las actividades necesarias y para tener la fuerza y la vitalidad. También tenemos otros alimentos que son buena fuente de proteína, que nos contribuyen a la síntesis, a la generación de tejido muscular, como son la leche y como son los huevos. Y también tenemos otros alimentos buena fuente de vitaminas y de minerales que hacen parte de los alimentos no perecederos. En esta primera entrega tenemos aquí la selga, tenemos el brócoli, el coliflor y tenemos la fresa. Y tenemos adicionalmente un tubérculo que es la papa. Todos estos alimentos no perecederos son productos que vienen de agricultores cibateños, son propios de nuestra tierra cibateña.